Desde que te fuiste Nada es igual y nunca he estado así de triste Agarrar tu mano, amor, es lo mejor que existe Desde hace rato ya no sé qué hay de mí De mí ya, y te extraño tanto Cada noche sin tu voz a mí me causa llanto Tu sonrisa es lo que me hace sonreír a diario El café sabe más rico contigo a mi lado, a mi lado No soy, ¿quién soy? Sin tu amor Quiero ser tu libro favorito Ser tu luz en el abismo Ser tu sueño más bonito Pero rompeme en pedazos tan pequeños Como moreno y sin tu amor Mi vida simplemente no vale la pena Uno, dos, uno, dos Levanto mi voz Parece que aún no me escuchas Uno, dos, uno, dos Ahí está mejor Perdón que pasé por un túnel Uno, dos, uno, dos Te juro que yo siempre estaré cuando estás Uno, dos, uno, dos Te juro que no No hay ni una persona más No soy ¿Quién soy? Sin tu amor Tu amor Quiero ser tu libro favorito Ser tu luz en el abismo Ser tu sueño más bonito Pero rompeme en pedazos tan pequeños como arena Sin tu amor mi vida simplemente no vale la pena Y si te enamoras y con otro envejeces La canción no va a cambiarte Lo repito otra vez Es que no soy ¿Quién soy? Sin tu amor 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 Sin tu amor